¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video de mierda para este canal que nunca subirá de suscriptores, pero eso no es problema para mí, porque yo solo quiero divertirme y a la verga. Así que, ¡comencemos! ¡Uh! Bueno gente, ¿qué tal? La vez pasada hicimos esta casa de mierda que está del puto asco, y hemos conseguido estos pollitos de acá, que los hemos traído de la NASA, para poder reproducirlos y que se sigan expandiendo, ¿no? También hice esta vaina de acá, que no sé si lo terminaré hoy, pero a la verga, ¿sabes? Había visto un video en YouTube acerca de cómo generar esta especie de, no sé cómo llamarlo, plataforma, para que los monstruos mueran, y así yo agarrarme sus ítems, o las cosas que dejan al morir, ¿no? Y pues eso es básicamente lo que voy a hacer. Aquí en estos lados de acá va a caer agua, todo esto va a estar encerrado, claro, y los monstruos van a caer, ¡wiii! ¡pum! Hasta ahí. Y esa es la idea básicamente, me hice este estanque de agua, porque de esta manera creo que tengo agua infinita. Así que, vamos a ver la manera de agarrar de acá y llevarlo hasta allá. Voy a cavar un poco por acá. Hice esta cueva, la vez pasada, y también hice eso de allá. Y he llegado hasta el fondo de... A ver, he cavado todo esto y he llegado a una cueva, un tipo cueva o algo así. No me estoy llevando comida. ¿Regreso? No, mejor no. Ya, no importa. Me voy a arriesgar. Bueno, no creo que esté mucho tiempo. Solo voy a picar un poco de piedra. Ok, escucho un esqueleto. Oh, sí, un esqueleto y un monstruo. ¿Un monstruo? Ok. Por favor, por favor, por favor, no aparezcas en mi cara. Maldito monstruo. Bueno, como ya ven, he estado explorando un poquito por acá. Pero ahorita lo que me interesa es la piedra. Así que, y como hay un montón, pues voy a quitar un poco. Solamente quiero piedra. Piedra por ahora. Solo piedra. Vamos. Ok. Entonces, como acá tengo otra mesa de crafteo y ya tengo roca, pues voy a hacerme mi pico de piedra para no gastar el pico de hierro. Y con esto... A ver, acá tengo la torcha, mira. Y acá voy a picar un poco. Ok, ese monstruo lo escucho bien cerca, pero no sé dónde está. No lo veo. ¿Qué onda con este juego de Minecraft, no? Maldito zombie. Hijo de tu madre. No aparezcas así. Hombre. Hombre, pero... ¿Está que estos monstruos no dejan de gritar? Que no sé ya qué quieren Estos monstruos, en serio Son la muerte Vienen de la muerte Mira lo que encontré, papá Diamante Ok, primero voy a limpiar esto de acá Mira, más diamantes, sí, 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 sí Hay solo dos, ojalá llegue hasta el fondo A ver, vamos a ver Primero voy a limpiar esto de acá Y luego voy a coger esos diamantes Ay, no, se terminó el pico Qué poco dura, ¿no? Bueno, no importa, voy a usar este de acá Este y este de acá Ahora este de acá, ya, ahora sí, voy a coger el diamante Wow, bien, 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 bien Hay un poco más, bien, oye Voy a ser feliz con esto, eh Sí, compañero, bien Bueno, acá hay un poco de carbón Ok, eso nada más de carbón Porque no creo que necesite ya mucho O sea, ya tengo ya en mi inventario, creo que Creo que tengo ahí una buena parte de carbón Así que no me interesa el carbón Necesito piedra, como digo Tengo diamante acá, tengo roca ¿Cuánta roca ya tengo? Tengo 64 Esto no es roca Pero parece Esta es roca 64, 2, 64 Y 8 Ok, voy a picar un poquito más de piedra Uy, no quiero Ay, Dios Bueno, me había asustado Pensé que estaba muy Muy grande esto Estoy loco, estoy loco Hombre Acá estás, maldito Ven acá, ven acá Muere, muere, muere Ay, me pegaste Estos monstruos no te dejan tranquilo, ¿no? Oh, 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 oh Oye, no, 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 no No me mates, no me mates Corre, 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 corre Que tengo medio corazón Ese creeper salió de la nada Estos monstruos No sé, este Te atacan por atrás Chapas a uno Y otro ya te está atacando por atrás ya Ay, Dios mío A ver A ver A ver, monstruito No me sigas, por favor Que acá está mi casa Se supone que es un lugar seguro Por favor No seas Muy malo conmigo Ay, Dios mío Esto lo voy a tapar a mientras No quiero que suba Acá arriba se me hace que está también Creo que hay más, ¿no? O no, son los sonidos Bueno, es de noche Tengo que dormir Sí Ay, mis pollitos están creciendo Estos pollitos Pongan huevos, malditos Necesito que pongan huevos Y que se reproduzcan Esa amistad que se quema Ay A ver, voy a traer mis semillas de De trigo, creo que es Sí Semilladitas de trigo Se las voy a dar a comer A ver Reproduzcanse Mis mascotas A ver Reproduzcanse Que salgan pollitos Eso Ay, qué bonitos A ver Eh Bueno, voy a terminar esa de allá Voy a ir juntando algo Lo malo Es que tengo poca carne Y no quiero Morirme, ¿sabes? A ver, vamos a subir Y vamos a empezar a llenar un poco A ver La, la, la La, la, la Ok Entonces Voy a empezar a llenar todo esto de acá Voy a empezar a llenar todo esto Todo, 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 todo Y A ver Ah Tendría que dejar un pequeño hueco en el medio Claro, para que los zombies Y todos esos monstruos caigan Vale A ver cómo haré esto Entonces Seguiré completando con lo que pueda A ver Con lo que tenga Graba Ya Vamos a terminarme estos dos Cupos de 64 Ay, mira Esta cosa de acá A ver Por favor Eso No sé Pero a mí me da miedo Estar en mucha altura O sea Me da la sensación Y más que todo Cuando estoy por el borde O sea Siento que me voy a caer Y O sea Da miedo pues chaval ¿Entiendes? Da miedo Wow No te pongas ahí Vale A ver Ahí no llego Ahí está Ahí sí Ay A ver Ay Dios mío Ya Creo que esto lo puedo ir llenando también ¿No? Por acá Wow Oye Eso sí Que me la he jugado un poco ¿Eh? No ¿Sabes qué? Como que Eso de ahí está muy aburrido ¿No? Para terminar todo eso Pero Lo voy a terminar Lo voy a terminar Porque Porque pues Bueno Creo que Ya he empezado Pues si no lo voy a dejar así Pero por ahora Primero voy a sacar madera Porque quiero ampliar mi casita Un poquito más Y ¿Sabes? Quiero No sé Quiero que se vea mejor Porque Mira esa cosa de ahí Parece la cabaña de Shrein Hasta ni eso Está horrible esa cosa Por favor Necesito Necesito mejorar Por favor Así que Dios Bueno Estoy empezando Así que Supongo que está bien ¿No? Para quien que empieza La 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 Ah ya se terminó esto también Ah maldita sea Todo se acaba acá Todo se acaba rápido A ver ustedes Quiero que se reproduzcan Por favor A ver Pongan huevos Pongan huevos Pongan huevos Y más huevos Pongan huevos Hombre A ver Esos pollitos No No te escapes No Ok Quédate ahí Vale 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 No sé por qué me estoy copiando De esos españoles Vale 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 Hombre Vale Me pico de hierro Me da miedo bajar Eso que no tengo mucha comida Y la Y hace un rato Dejé un zombie Creo que está acá atrapado No sé si seguirá acá Wow Eso me da miedo Me da miedo Porque esos Esos son aldeanos ¿No? Pero Pero es que a veces vienen Vienen esos aldeanos No sé cómo decirlo Versión mala Y como que te ataca Y si salgo por atrás Me doy la vuelta Mato algunas vaquitas Pobrecitas las vaquitas Pero Creo que de esa manera A ver Recupero vida Y los puedo ahí enfrentar ¿No? A ver A ver A ver Mira acá hay cerditos Voy a hacer eso Voy a hacer eso No vienen ¿No? Ok no No vienen A ver Lo siento cerditos Pero necesito Comidita Por favor Lo siento Lo siento Oye Estás volando Oye no hueles Los chanchos vuelan Los chanchos no vuelan Ok ya me dio cuatro Pero esto está crudo Y como ellos Siguen por allá Voy a aprovecharlo Voy a cocinar Por favor que no venga Por favor que no venga Por acá Vale Entonces Yo no sabía que con madera También podía cocinar Es un tip Que lo he leído por ahí Así que Pues bien ¿No? Así nos ahorramos carbón Entonces Voy a comer Oye que esto me Me recupero un montón ¿No? Necesito tener una Una granja de cerdos Ok hasta que me recupere vida Me recupero la vida Voy y los enfrento ¿Ok? Esto es Esparta A ver ¿Cómo haría esto? Esta casita De los chinos Yo creo que hasta acá Ay no sé cómo es esto Soy un novato Disculpenme Pero como siempre digo Alguien que vea este video Me puede aconsejar Para mejorar Mis construcciones Así que yo creo que esto Lo voy a hacer Claro hasta Hasta por acá ¿No? Creo que estamos mejorando Un poquito A ver A ver Si por este lado no me gusta Pero al diablo Tenía que ser mi escalera Pero es que esta cosa De acá no me gusta Hombre Se ve feo Parece no sé Este No sé O sea Por querer darle Un poco más de forma Le he hecho así Pero es que no sé Qué tipo de diseño hacer Por favor si tienes Alguna idea De no sé Una casa Que crees tú Que quedaría bien No sé Dime al menos Más o menos Cómo podría ser No sé Aconsejame Necesito tu sabiduría De Minecraft Bueno gente Yo me despido aquí Espero que te haya gustado Este video Y si fue así Dale a like Suscríbete carajo No sé por qué estoy Haciendo estas cosas Espero que me aconsejes Y me ayudes A construir esta casa Está de lasco esta casa La verdad Parece la casa de Shrek A ver ya en serio Necesito de tu ayuda Para poder mejorar Esta casa de mierda Dame consejos Ayuda Piritu cumpulius Asfagic Espero Que al menos Te hayas entretenido Con este video de mierda Así que hasta luego Chao chao